Hola, hola, buenas tardes, yo aquí domingueando, aquí toda, no puedo decir que sin maquillaje, porque pues siempre ando sin maquillaje, pero Fodonga, pues, bueno, me gusta mucho la ropa cómoda, y la verdad que hoy no salimos para nada, porque el clima está, hubo una tormenta aquí, ha estado lloviendo, bueno, ahorita ya no está lloviendo, pero más temprano estuvo lloviendo, y un viento tremendo ahí, bueno, aquí les cuento, bastante viento, fuimos temprano allá con una amiga, a recoger una barbacoa de borreguito, bien riquísima, con unas salsitas que estaban, súper deliciosas, y bueno, miren, aquí estoy con mi Chofi, mi chihuahua, Chofi, Chofi, este es mi Chofi, bueno, y les cuento, nada, 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 hoy este, pues aquí estoy esperando a mi esposito, que fue a llevar a mi hija a ver una, una movie, fue a llevarla ahí, este, con una amiguita, a ver una movie al cine, y después de ahí, pues va a ir allá con mi otra hija, a comprarla la, a comprarla, ay ay ay, acompañarla a la Food Depot, a comprar un material, para un proyecto que le encargaron, ay, y bueno, pues yo aquí, pues no quise salir, me dijo, vamos, acompáñame, por ahí sirve que damos una vueltecita, y este, comemos si quieres, y yo así como que todavía siento el borrego aquí a medio, aquí en medio de la panza, este, comí demasiado, casi no como, este, este tipo de comida tan rica, porque este, ustedes saben, bueno, esta amiga, su papá viene de, de México, unas dos o tres veces al año solamente, entonces la, la barbacola hace así, este, al estilo de donde son ellos, yo no sabía cómo se hacía de hecho, sino que la ponen así, como que en la tierra, con pencas de maguey, o no sé qué tanto, el caso es que está riquísima, deliciosa, y luego con ese, con su hume, con sus garbancitos, y su verdurita, y, mmm, estaba deliciosa, deliciosa, ya solamente ahorita aquí cotorreando, este mañana, no se lo pierdan, mañana voy a subir un vídeo, buenísimo, en donde voy a poner una receta de un, este, de un licuado quemagrasa, que es buenísimo, para esas áreas, ya me llame, ya me llame, voy a sentar mejor, pero no se ve, bueno, este licuado es buenísimo, porque es un licuado quemagrasa, este, no les hablo más, porque si no, ya no sería el tema de mañana, este, ya, ya este, tengo preparado, perdón, los, este, ingredientes, es un licuado muy sencillo de preparar, no les adelanto, porque si no, qué chiste tiene, ya mañana no tendría de qué hablar, y mañana también les estaré compartiendo mi rutina, no he podido compartir muchísimo, porque esta semana tuve muchísimo, bastante trabajo, entonces así como que yo, como que, ay, desde cuándo quiero empezar a subir vídeos de mi rutina, de, miren, 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 para aquellas personas que, miren, es que no me lo he subido, no me he subido muy bien, miren, miren, hay todo ahí, de dos colores, pero miren, 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 si hay músculo, bueno, lo que pasa es que, este, lo que pasa es que, este, cuando yo perdí las 53 libras, yo me, no era una opción como ahorita, que si quiero hago pesas y si no, no, al principio fue una combinación de ambas porque porque la verdad es que si uno se concentra demasiado en el cardio y si uno tiene una cantidad de 53 libras que perder así como yo tenía pues entonces imagínense anduviera yo con los brazos todos ahí esté la piel esté pulgada ustedes saben en la piel este pierde este elasticidad entonces pues fue necesario fue necesario hacer los dos cardio y pesas entonces este yo hacía levantamiento de pesas hacía de unos 30 40 minutos y un 40 minutos de cardio las dos y pues dieta estricta cuando digo estricta estricta y aburrida no es lo mismo no 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 es lo mismo este una cosa es una dieta estricta por ejemplo yo este no comía carbohidratos y no comía este muchas cosas era una dieta estricta más que nada alta en proteína porque porque repito la proteína es muy importante en el proceso de la pérdida de peso este sí porque si no se pierde en el momento en que están perdiendo peso también se puede perder músculo entonces lo que no queremos es perder músculo queremos perder grasa grasa corporal entonces esa grasa de hecho no toda la no toda se pierde sino que se convierte en músculo entonces este no soy una la verdad una experta en el tema yo simplemente pretendo solamente hablarles de lo que a mí me sirvió es que traigo una traigo una malla que mire de esas que dejé así para andar aquí en la casa aquí en la casa este miren más adelante en los vídeos les estaré también compartiendo cómo quedó cómo quedó mi piel gracias a dios la verdad puedo decir gracias a dios porque este no me quedó nada colgando lo único que esté en un en algún par de meses me voy a hacer una una operación en donde este me van a me van a reconstruir es una abdinoplastia call me talk el es lo mismo para reconstruir me este el abdomen lo que hacen es este déjame mejor lo que hacen es este como como cómo se dice reconstruir lo que le llaman el six pack hacen que por dentro el doctor este el cirujano los los hace no sé cómo decirlo en español en inglés y se los este los hace otros los reconstruye prácticamente porque porque obviamente tengo estrías de mis cinco embarazos entonces este como fueron seis cesáreas seis cinco cesáreas pues si este mucho este que reconstruir pero bendito sea dios nada está caído cuando tenía los 53 libras sí pues obvio estaba la panza y colgada pensé que ya nunca iba a poder estar este plana pero no plana si puede estar pero así bonita que sea un vientre bonito no sino porque tiene muchas estrías obviamente mi panza me crece inmensa así una bolota 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 pero me encanta mi panza con usted embarazada todo engordo no sea engordo de todo cara cuerpo todo debe que hay personas que nada más engordan ciertas áreas yo no yo hasta los ojos se me hacen de como dice mi mamá de pulga pedorra no se me ven todos los cachetotes así bien grandototes todavía sigo trabajando en eso bueno solo les quería pasar a saludar pásensela bonito pásensela con su familia con sus amigos con los vecinos con quien quieran pero pásensela bien este pásensela súper les mando saludos siempre siempre les mando bendiciones que dios los bendiga mucho que les dé siempre sabiduría en todos sus caminos y hasta pronto nos vemos mañana primeramente dios con el nuevo vídeo de este licuado quema grasa no te lo pierdas y no te olvides de suscribirte en mi canal dale like dale like y suscríbete ok gracias nos vemos esta mañana bendiciones